¿A dónde los llevan? Yo no estoy fundido ¿Quién me ha tocado el casquillo? No me mire Cuidado Cuerpo a tierra Celestial Pía libre chicos Dios mío, vamos a morir Cállate Y yo con estos pelos Dios mío, no siente el filamento Está claro Nos han retirado de servicio ¿Y qué está pasando aquí? Nos deportan Filamento en perfecto estado Buenos soportes Esto solo puede significar una cosa ¿Qué van a hacer con nosotros? Oiga, que todavía funciono Yo todavía estoy caliente ¿Quién quiere tocar? Seguro que nos vamos a reencarnar Reciclar Cuidado, ahí viene Despejado Venid, ayudadme Aquí chicos Mirad esto Uh oh